Mi nombre es Pilar Azula, yo soy profesora del Departamento de Música de la Universidad de Los Andes desde el año 1994. Voy a cumplir 29 años aquí en esta universidad y en este departamento. Yo empecé como empezaron en mi época muchos colegas, con el sueño de ser pianista. Yo quería ser pianista. A mí me fascinaba el piano, pero nadie me orientó académicamente de una manera correcta. Yo ahora, pues mucho más tarde me doy cuenta de eso. Entonces yo tuve, digamos que dos intereses. El uno fue la dirección coral. Ejercí como directora coral durante bastante tiempo. Yo tuve coros de niños. Pero la otra, digamos que la otra pasión mía fue enseñar. Por eso la maestría en educación fue una cosa que yo elegí. No como una última posibilidad, sino con todo el entusiasmo, porque me parecía que yo sí necesitaba formarme en este campo. Y no me arrepiento, al contrario, estoy muy feliz de haber hecho esa maestría y de haberme dedicado durante toda mi vida a enseñar música. A personas chiquitas, a personas medianas y a personas grandes. Cuando yo llegué al departamento en el año 94, el departamento era una cosa chiquita. Aquí no había muchos estudiantes. Entraban, por decir algo, un promedio de 8 o 9, cuando era una cantidad de gente, entraban 12 o 15 personas. Que pues esto comparado con las demás facultades y departamentos de la universidad, pues era muy poquito. De manera que eso también hizo que tuviéramos que vivir una etapa larga en que había como una amenaza encima de que el departamento se podía acabar. Porque, pues por supuesto no había suficientes estudiantes como para que el departamento se pudiera financiar. El departamento empezó a crecer y empezó a tener, pues digamos que éxito, en el sentido de que aquí llegaba más gente. El departamento fue creciendo no solo en tamaño, sino en calidad también. Es un departamento en el cual yo creo, yo creo en el proyecto del departamento. Ahorita va a haber una reforma a la cual yo no voy a, pues a estar. Pero estoy trabajando incluso con los colegas en lo que yo pueda colaborar. ¿Eprimirían ustedes acá? O sea, la idea es tener... La universidad me dio la posibilidad de formar un proyecto de vida mío con lo que yo hago acá, pero adicionalmente me dio la posibilidad de estudiar. Cuando yo hice la profesionalización en la Universidad de Caldas, yo siempre tuve el apoyo de la decana, del director del departamento, y posteriormente la universidad me ayudó con la maestría. O sea, uno siente el estímulo para crecer, para avanzar, que es lo mismo que pasa con los estudiantes en la universidad. Los estudiantes aquí también, además de tener una universidad con una cantidad de posibilidades, los estudiantes siempre tienen el apoyo de la universidad para seguir, para formarse de la mejor manera. Yo fui directora del departamento de música por cuatro años, en el año creo que 2005, no me acuerdo bien, pero fui durante dos periodos directora, y eso fue otro aprendizaje en ese momento. Bueno, yo tengo solo palabras de agradecimiento, con la universidad primero, con las directivas que me tocaron a mí durante tantos años, y con mis estudiantes. Yo les agradezco de verdad a mis estudiantes el haber tenido la suerte de poder trabajar con ellos, de poder crecer, de poder proyectarme, y de ser la persona que hoy soy, porque gracias a ellos, pues uno va formando su proyecto de vida y va hacia adelante. Eso, tengo unos colegas que yo conocía antes de venir acá, o sea, son colegas con los cuales yo tengo una amistad de 30, 40 años, inclusive, con los cuales yo me crucé en la vida en otros lugares o en otras circunstancias, pero siempre fueron colegas con los cuales yo compartí lo que hacíamos, ¿no? Era, son colegas maravillosos, de verdad que es gente que yo también, pues me la llevo en el corazón igual que la universidad. Hola, Pilar. Este es Felipe. Muchísimas felicitaciones. Me alegra mucho que te estén homenajeando. Súper merecido. Me alegro mucho pasar por las aulas con vos, y de veras que siempre tendré como ese lugarcito en el corazón de las horas de la mañana en el campito, antecitos de entrenamiento auditivo o de armonía. Y son momentos súper, súper bonitos que se quedan conmigo. Espero que estés muy bien y te dejo un abrazote. Chaito. Maestra Pilar, maestro Fernando León, maestro Lucho Pulido, de nuevo gracias por todas las enseñanzas que me dejaron. Me alegro mucho que les estén haciendo este homenaje y me da mucho dolor en el alma no poderlos acompañar en persona, pero allá en representación mía están los integrantes del Quinteto de Leopoldo Federico. Dejaré que ellos les den el abrazo que tanto merecen. Un abrazo. Les deseo lo mejor. Dios los bendiga. Gracias por esta oportunidad para saludar a estos tres grandísimos maestros míos. Tal vez no se acuerden de mí, pero yo sí que me acuerdo de ustedes. Desde Alemania, donde vivo ya hace años, haciendo y sobre todo enseñando música, les recuerdo a ustedes y lo que aprendí de ustedes. En este corto video, una frase para cada uno. Pilar, recuerdo con mucha nostalgia tus clases de entrenamiento y los Noel Galón y las risas con él por la afinación microtonal. Del Chino León, recuerdo sus invaluables historias con los maestros de la música colombiana y soy un fan suyo en Facebook, donde veo las fotos y los homenajes que le hacen. De Luis, recuerdo sus visitas a mi casa o a la suya para revisar las obras o la tesis, las historias sobre su paso por Italia y las clases donde hablábamos de la serie y de la serie y de la serie. Pero sobre todo, los trucos y tips para escribir las obras y que los músicos tocaran lo que uno como compositor escribía. Gracias a los tres. Por tanto, les deseo mucha salud, mucha vida y mucha música. Un abrazo. Sergio.